Oye, gay. ¿Qué fue lo que pasó con Graciela Alfano? Rodrigo, buenas tardes. Hola, Vivi. ¿Cómo estás, mi amor? Fue lo que estoy esperando después de como cinco años. ¡Qué hermoso! Me encanta. ¿Estás chocho? Estoy chocho con pa' que dé. Bueno, Rodri, de verdad, estamos mirando esta pelea. La verdad que la estamos mirando ahora como con Aníbal Pachano, con los chicos. No lo pudimos ver esto esta tarde. Hablamos con vos recién en el corte, por eso te sacamos al aire. ¿Qué fue lo que pasó exactamente con Graciela? ¿Por qué empezó la pelea? ¿Y cómo terminó todo? Porque salió con De Vil al aire, se peleó con Listorti. ¿Qué pasó con vos puntualmente? Claro, en realidad esto que vos recién pasás el fragmento... Me suben el retorno, chicos. ¿Me escuchás? Sí, sí, vos hablás me suben el retorno un poquito acá. Sí, decime, Rod. Vale, digo que esto venía de un momento anterior en el cual debatíamos si esa famosa frase o ese insulto que ella dice que le dijeron, como alguna vez dice que le pegaron, esas cosas que ella dice que nunca se sabe si pasaron o no porque nadie la vio, nadie la filmó, nadie la escuchó. Entonces yo, digo, básicamente discutiendo si esto existió o no, le pregunto porque ella cuando se queja de esto, que aparentemente le dicen, dice que le digan loca no le importa, que es lo que se escucha, ¿no? La palabra loca al aire, efectivamente. Y el año pasado me acuerdo que yo le pregunté en un debate si estaba loca y se enojó mucho, entonces yo le pregunté si ahora ya no se enoja más, es porque o no le molesta de hecho, o se acostumbró a que le digan loca. Entonces, bueno, se enoja mucho, me dice que soy un misógino, que estoy contra la mujer, como si yo le dijera loca. En realidad eso que estoy preguntando es si a ella le molesta que le digan loca. Si eso la saca o no es suficiente para que se saque. Como hoy tienen que haberle dicho algo que nadie escuchó para que se saque. Cosa que creo que en realidad no pasó. Creo que le dijeron loca y eso es lo que la saca. Y entonces a ella se enoja mucho y empieza a buscarme por el lado, que suele buscarme cuando me quieren pelear, que es pararme por el lado de la sexualidad, cuando es algo que tengo claro, asumido, vivo con libertad, con alegría, con mis afectos, gracias a muchos años. Entonces, como no es algo que me duela ni que me moleste, cuando me quieren pelear con eso trato de parar el carro. Pero también es como que siempre es una parada de carro media máquina, media máquina. Entonces directamente le dije, pero soy homosexual, Graciela, ¿cuál es el problema? Como para, viste, que quede clarito, así a propiedad que me quieran correr, busquen algún tipo de argumento un poquito más profundo, un poquito más, digo, no tan básico, no tan primitivo, ¿no? En estos tiempos. Bueno, y él salió ahí no sé qué, era decir, el sentimiento gay. Yo la verdad que le perdí un poco el rastro y el hijo. Ahora, pero Rodrigo, lo que uno se pone a pensar es, conociendo a Graciela, digo, y como hace tanto acto y tanto personaje, esto que te decía vos, te lo decía de verdad, era parte de un personaje, se peleó con Codevila, con Listorti, digo, ¿esto era de verdad? ¿Estaba enojada de verdad? Porque con Listorti me contaron que se peleó también fuerte. Sí, ayer tuve una pelea con José María al aire y hoy siguió un poco. En realidad no soy especialista para saber cuánto de ella es personaje y cuánto es real, si realmente está para internar, como lo dices. Yo trato de decir siempre, cuando estoy en un programa o cuando he estado laburando con vos, más allá que ahora trato de no sacarme tanto, pero viste, que a veces me va un poco a mí también la mano, trato de decir lo que piensa la gente, ¿no? Y la gente piensa que está loca, básicamente. La gente piensa que realmente está desequilibrada. Entonces eso es lo que le quise decir. No como una ofensa, simplemente como una actitud, al menos de lo que se ve en tele, yo no sé si en la vida esa es igual, o si esa está así cuando se te apaga la cámara. Yo hablo de lo que veo en televisión, porque laburo de esto. Después empezó a sacarse, a empezar a zigzaguear por distintos albaribeles, se levantó, se enojó, porque le quería pasar un tape de un corte, en el que aparentemente se nota que no le gritan eso que dice que le gritaron. Como ella no quería que eso salga al aire, directamente se paró, se fue, se metió en la oficina donde había una reunión, por conferencia, por teléfono, con Pablo Codevilla, entonces ella se mete en la conversación, le pide trabajo a Codevilla, primero dice que se va a ir, después tiene que le den el grace, está chota con el HD, pide trabajo con los únicos. ¿Qué es lo cuánto de esto es ella o cuánto no es? Es buenísimo, es buenísimo. Es derrotero. Codevilla cuando ella le pide laburo en los únicos, o Alfano está chocha con el HD. ¿Qué le dice Codevilla al aire? Porque Pablo es, digamos, low profile, es un tipo de perfil bajo. ¿Qué le dice Codevilla cuando ella le dice, quiero Alfano chocha con el HD? Primero le dice que, porque ella también dice en un momento que si no la cuida se va a ir de este canal, no voy de este canal, dice. Entonces le dice, no, Graciela, vos tenés que entender que acá se te quiere, que vos tenés que querer a la gente que labura con vos, que hay gente que te quiere también. Entonces ahí, bueno, como quizás floja se alega, porque como alguien le dice que la quiere, como que le agarró un momento de cariño. Y entonces, bueno, dice que ella también quiere su momento de... Pero ella puso una CH en alguna parte en la progresión, great, o graciela, no sé cómo se puso una CH, como a mi gacho, no sé dónde me puso la CH. El insulto que vos dijiste. Pero puso la CH, dijo que quiere que le hagan el aviso también. Bueno, Rodrigo, queríamos saber esto, te manda... Pachano acá no puede más, en un rato lo tenemos charlando con nosotros acá. Ro, te mando un beso grande, gracias por salir al aire, te mando un beso, te quiero. Chao, chicos, besos grandes. Un beso grande y besos para todos ahí, para Adrián y para todos. Dale, besito, besito. Bueno, Rodrigo, estoy contando todo, ¿no? Graciela está... Se emociona, quiere los únicos, quiere... Quiero lo que venga, quiere los únicos, quiero lo que hace Panam, quiero el noticiero... Chicos, Graciela logró nuevamente un milagro. Después de que Zaira Nara era tema en cadena nacional, nadie hoy se acuerda de Zaira Nara y todo el mundo está hablando de Graciela Fácil. Yo creo que es una locura que el casamiento ese que ya no tenía ningún tipo de... Oye, no, estoy pensando igual para Graciela qué ponerle para que le vaya esta chocha con el HD. ¿Con el HD? Sí, a mí se me ocurre... Yo también lo tengo, pero no me animo a decirlo. Pero eso para un codificado. A mí se me ocurrió un montón, pero no puedo decirlo al aire. Para un canacodificado. Igual yo se lo decía a Sofía cuando era chiquita. ¿Qué? Sofía me acabo de llamar por teléfono. No, le echaron, están en el canal. Ah, está caminando por el canal. No, está, la hecha, 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 la hecha. Si la echan, está en chocha con el HD. Claro, échenme, igual estoy en chocha. Bueno, no tengo que decirlo, no sé. Está loca, pero... Es alquímica, es alquímica. Pero no para, no para, no para. Es alquímica de la perversión. A todo Polka se le ocurre semejante guión a nadie.